Amanece. Los primeros rayos del sol que entran por la ventana iluminan los cuarzos. Las flores despiertan y las abejas vienen a por su néctar y polen. Las lavandas están contentas. Es primavera, todo está vivo y hoy me apetece hacer un helado de lavanda. Esta es mi versión. Un helado rico, pero natural y saludable. Y muy adecuado para esta fecha del año. Para esta receta necesitaremos 5 plátanos congelados. Yo los pelo y los meto al congelador el día anterior. Unos cuantos arándanos negros congelados o moras congeladas o algún fruto de bosque de tu preferencia, pero congelado. Una cucharadita de bebida de avena o arroz o similar. Una cucharada sopera de miel. Aunque si te gustan los helados más dulces, puedes añadir más cantidad. Tres gotas de aceite esencial de lavanda puro, apto para uso alimentario. Y flores de lavanda secas para decorar. Esto es opcional. Metemos todos los ingredientes en la batidora, que puede ser de vaso o de mano o una Thermomix, la que tengáis por casa. Y estaremos un rato batiendo hasta que esté todo bien triturado y con textura de helado suave. Lo ponemos en un bolso. Y decoramos con las flores de lavanda. Y ya estaría listo para comer. Os recomiendo probar esta receta tan sana, divertida, colorida, aromática y fresca para esta temporada. La madre tierra nos provee de alimento y nosotros podemos hacer magia en la cocina para crear estas delicias tan bonitas. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo y feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!